Tú y yo sentimos lo mismo Pude leer en su cara Bailando en el precipicio Más cerca en cada palabra Hay poesía en perder el control No te arrepientas de nada Hay poesía en perder el control Decía bajo la almohada ¿Y tú qué tal en estos meses? Pastillas blancas y rojas para sueños leves Y sucedió como siempre Porque por mucho que tú te lo niegues Sé lo que sueñas aunque juras que me olvidas Así que elige tu mentira favorita Y lluéveme, y lluéveme, y lluéveme un río Y lluéveme, y lluéveme, y lluéveme un río Decir a Dios no es mi fuerte, sostenía Y tuve que volver aquí, por eso me reí Siendo la vida tan breve Cuida a los que están más que a los que van Y luego vuelve El perdón es un talento Nace lento y cuesta más Cuanto más lo intento Cuanto lo siento Sé lo que sueñas aunque juras que me olvidas Así que elige tu mentira favorita Y lluéveme, y lluéveme, y lluéveme un río 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 Y lluéveme, y lluéveme un río Y lluéveme un río Y lluéveme un río Y lluéveme un río Tú y yo sentimos lo mismo Puderen en su cara Bailando en el precipicio Más cerca en cada palabra Hay poesía en perder el control Hay poesía en perder el control Sé lo que sueñas aunque juras que me olvidas Así que elige tu mentira favorita Y lluéveme, y lluéveme, y lluéveme un río Y lluéveme, y lluéveme, y lluéveme un río Y lluéveme, y lluéveme un río Yo, yo lluéveme un río